Hola, hola, Curioso de Internet. Hoy vamos a descubrir muchas cosas interesantes. ¿Estás preparado? La ruptura entre Piqué y Shakira suma nuevos capítulos todos los días. Ya debe haber algún director interesado en hacer una serie sobre esta ruptura. La tercera en Discordia ha pasado de ser una mujer totalmente anónima a una de las personas más conocidas de España, incluso del mundo, porque la prensa internacional está siguiendo muy de cerca esta relación. De hecho, fueron dos periódicos británicos los encargados de ponerle por fin rostro a la joven de 23 años. En el video de hoy te cuento por qué Gerard despidió al supuesto amante de su nueva novia. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. La polémica vuelve a caer sobre los hombros de Gerard Piqué, una vez solventados sus escándalos como parte del acuerdo de separación con Shakira. Ahora tenemos al periodista Jordi Martin anunciando en sus redes sociales que revelaría nuevos detalles sobre las constantes infidelidades del futbolista español y la manera en la que inició su amorío con su nueva pareja. Juro que quitaré la careta a Gerard Piqué. Dijo que le explicaría al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le ha hecho llegar a Shakira que tiene las pruebas de cuándo, cómo y dónde le engañó. Prometió sacar dos infidelidades, una de 2016 y la declara Chia Marty. Comenta que es terrible cómo engañó a Shakira y que es repugnante cómo se fraguó del engaño. Pero por otro lado, tenemos a un Gerard muy despreocupado mostrándonos su nueva relación de lo más enamorado. Solo hay que ver las últimas fotografías. El catalán ha roto el acuerdo con Shakira y ya no se esconde. No piensa tener escondida a su nueva novia un año. Se les pudo ver en un restaurante en la capital catalana, en un festival de la Cerdania, donde actuó Dani Martin, o en la boda de uno de los amigos del jugador. El futbolista del FC Barcelona, que recientemente anunció su retirada como profesional, vive una más o menos reciente historia de amor con su nueva pareja, Clara Chia Marty, con la que planea su nueva vida mientras se deslizan informaciones sobre el momento en el que conoció a la joven de 23 años. Según el reportero Jordi Marty, una de las personas más allegadas al círculo íntimo de Shakira y Gerard, ha revelado que el motivo de la polémica es que Piqué podría haberle quitado a Clara Chia, uno de sus mejores amigos, quien además era su mano derecha en la empresa que preside. Hablamos en pasado porque Paul Mas, la cuarta pata protagonista de esta polémica, ya no trabajará en Cosmos, porque habría sido despedido por el propio Piqué. Paul es el hermano de uno de los mejores amigos de Gerard y la persona que, teóricamente, trajo a Clara Chia Marty a la fiesta en la que conoció a Piqué y comenzó su historia de amor con el futbolista. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Todo comenzó cuando Gerard organizó una cena de empresa y acudieron todos sus empleados, algunos de ellos en compañía de sus respectivas parejas. Ese chico lo hizo al lado de Clara Chia. La joven estudiante y el futbolista se conocieron allí, se gustaron y empezaron a hablar. Unos días después, ambos decidieron ser infieles a sus respectivas parejas. Shakira se quedó sin marido, mientras que el chico se quedó sin novia y sin trabajo. El joven que descubrió la infidelidad antes que la colombiana se enfrentó a Piqué y el futbolista le despidió de la empresa. Rompieron su amistad de años. Tras destapar este increíble detalle, se debe tratar entonces del hermano de Albert Mas, quien se casó hace unos días. Precisamente en esta boda, fue que Piqué se exhibió con su novia al llegar tomados de la mano y riendo en las gráficas que hizo públicas la revista. Y hablando de bodas, se rumorea que la pareja podría estar preparando su boda escondidas y con una fecha más cerca de lo que todos esperábamos. La nueva pareja tiene planes de futuro y parece que comienza una nueva etapa lejos de todos los problemas que le han rodeado en los últimos meses. Mientras que la cantante tiene pensado irse a vivir a Miami junto a los hijos que tienen común con Piqué, Milan y Sasha. El exfutbolista del FC Barcelona empieza una nueva etapa. Estará separado de los pequeños, pero tendrá unos días al mes para estar con ellos. De este modo, Gerard Piqué y Clara Chia podrán hacer planes juntos con total libertad. Y además, hay un detalle que cada vez suena más, una posible boda. La pitoniza Moni Vidente ha sido la primera en predecir cuándo se dará el enlace matrimonial entre Piqué y Clara Chia. Y lo verdaderamente sorprendente es la fecha exacta, por varias casualidades y por supuesto por la cercanía del potencial enlace, que hay que decir que no tiene confirmación ni se espera que lo tenga, ya que sería una sorpresa mayúscula por lo precipitado en el tiempo. La pitoniza cubana, durante su lectura semanal, aseguró que Piqué está ya centrado al 100% en su relación con Clara Chia Marti y que el noviazgo podría convertirse en algo más en solo unas semanas. Le sale la carta de la estrella y la del loco. Ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos. Contaba Moni evidente al leer las cartas. Además, la pitoniza se atrevió a desvelar los supuestos planes de la pareja de ser papás y, por supuesto, la polémica fecha de la boda. Dijo que Piqué va a ser papá con Clara Chia y sé que se casa el 2 de febrero de 2023 y se acabó la historia. El 2 de febrero de 2023 es el día en el que Piqué cumplirá 36 años, una fecha especial que fue doblemente especial durante muchos años debido a que, casualidades de la vida, Shakira cumple años el mismo día. Por tanto, la boda entre Piqué y Clara Chia se podría dar el día en el que la cantante colombiana llega a los 46 años. Algo que, de confirmarse, por loco que parezca, seguro no le sentaría demasiado bien al artista. Por otro lado, al parecer Shakira está retomando su vida luego de esta escandalosa separación. Recientemente se conocieron unas imágenes de la barranquillera con un joven rubio en las playas de Cantabria, al norte de España, y le están dando la vuelta al mundo. Son virales en las redes sociales. El desconocido hombre sería el instructor de surf de la barranquillera, con quien se vio a Shakira muy tranquila y relajada disfrutando de las playas en la ciudad española. De acuerdo con las fotos de Jordi Martin, el joven hasta le ayudó a la barranquillera a acomodarse su traje deportivo y también hizo de fotógrafo durante el viaje. Al parecer, Milan y Sasha se la llevan bien con el instructor y disfrutan de su compañía. Aunque el tipo de relación que tienen Shakira y el joven aún es una incógnita, los comentarios en las redes no se detienen. Algunos creen que es una simple amistad y se alegran que Shakira esté gozando de su vida. Recordemos que no sería la primera vez que Shakira es captada con el joven. Tan solo unas semanas después de confirmar su ruptura con Piqué, la colombiana fue vista con el mismo instructor en esas playas españolas. Hasta aquí el video de hoy. Ahora dinos en los comentarios, ¿Sabías que había una cuarta persona involucrada en este amorío? Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos. Hasta un próximo video.